Estamos en estos momentos con Ángela Molina, una de las hijas de Flamilio Molina. Bienvenida al Channel de Calotrigos y sus diferentes redes que transmiten al mundo del Jardín Global. Bueno, un saludo para todos. Es un gusto estar aquí, bueno, hablándole un poco sobre mi papá. Bueno, les puedo decir que es un excelente papá, un gran esposo, un papá consentidor, un papá dado a sus hijos, dado a su familia, cariñoso, amoroso. Y bueno, siempre da lo mejor de sí para con nosotros. Flaminio ha sido un maestro de trascendencia, ¿no? Sí, señor. Uno de los mejores maestros de esta cultura del Catatumbo. ¿Cómo es él en la casa, así, digamos, en el diario vivir, aquí en la ciudad de Ocaña? Bueno, él en la casa es muy activo, es muy colaborador, está pendiente de ayudar con las cosas cotidianas, con las cosas, con los quehaceres que hay en una casa. Le colabora mucho a mi mamá, es una persona muy activa. Muy activa. Muy activa. Se levanta muy temprano y siempre está pendiente, siempre está haciendo algo, siempre está ayudando en algo. Y eso ha sido de ejemplo para nosotros, para sus hijos y nosotros lo vemos reflejado en cómo nosotros también tenemos nuestros hogares, nuestras familias. Hay otra pregunta que puede estar detrás del público pendiente en esta entrevista y es, ¿qué tiempo y a qué momento él saca el tiempo para escribir o para leer? Bueno, la verdad pues no tiene un horario fijo como tal, ustedes saben que la inspiración es, viene de repente, ¿sí? Es un momento donde él puede estar haciendo algo y se le vino una frase, una idea, una melodía y en lo que esté haciendo lo deja de hacer y se va y coge el lápiz y escribe. O de pronto vemos cuando él coge el tiple y empieza a tocar una melodía y después empieza a plasmarla con lo que ha escrito. O a él le gusta mucho la naturaleza, el campo, entonces cualquier cosa que él vea, eso lo inspira a escribir. Las cosas cotidianas, las cosas cotidianas, vivencias de otras personas, también hacen que él se inspire y escriba sobre eso. Y sus vivencias, como usted lo acaba de decir, son vivencias de valor, o sea que él valora la vivencia, ¿cierto? Sí, es un hombre que tiene los sentimientos a flor de piel, entonces cualquier cosa que él vea para él es muy importante, él valora mucho la vida, el amor, el respeto y eso trata de plasmarlo siempre en sus canciones, en sus composiciones. ¿Usted como hija de él sabe a partir de cuándo él empieza a nacer o a engendrarse en él lo que es la inspiración y a lo que lo ha llevado hoy, en estos 450 años de cumpleaños de nuestra ciudad a Caritama? Bueno, prácticamente desde que nací, porque él desde muy joven se inclinó por la música, por el tiple, le llamó la atención y él desde antes de yo nacer o de tener su familia ya era músico, entonces uno nací y crecí viéndolo, tocar el tiple, inspirarse, escribir canciones y bueno, toda la vida, desde que nací, como dije ahora, hace un momento yo tuve también la oportunidad de ser su alumna en la concentración cuarto centenario y desde que inicié el tiempo escolar, él fue mi profesor de música, entonces la música siempre estaba tanto en la casa como en el colegio. Es un poeta o un gran poeta que hace del medio que le rodea, lo convierte y digamos lo transforma para el mundo que está sediento de cultura, ¿cierto? Sí señor, sí señor. Que está sediento de conocimiento y de ejemplo para la juventud. Sí señor. En este caso, ustedes han aprendido, como dice usted, en el colegio y también en casa. En casa, ¿qué tal es para enseñarles algo de su música, algo de su patrimonio, digamos, personal? Bueno, con su ejemplo, viéndolo tocar, ensayar, pero debido también a sus actividades, cuando en ese entonces que era profesor y era padre de familia, pues él toma la decisión de enseñarnos la música o el arte, pero nos inscribe en la Escuela de Bellas Artes. Entonces, pues porque uno como hijo a veces no se inclina por el instrumento que él toca, sino por otro instrumento. Entonces, él nos preguntaba qué instrumento queríamos aprender. Entonces, a través de eso, en la Escuela de Bellas Artes nosotros aprendimos a tocar un instrumento y así nos metió en la música, en ese mundo artístico tan bonito. Muchas gracias por permitirnos esta entrevista para el Channel de Carlos Trigos y darles las gracias por ese padre que tiene una inteligencia que alcanza al mundo. Gracias. Muchísimas gracias. Que estén muy bien.